en exclusiva. Pero, ¿qué análisis hace, qué balance hace del PAN que dejó usted al PAN que está en este momento? Bueno, hacer las comparaciones es un poco incómodo porque finalmente se trata de hablar de lo que yo le dije al PAN cuando fui presidente del partido. Pero también es cierto que no lo hice yo solo. La estructura, los dirigentes, los militantes, el apoyo ciudadano. Nosotros dejamos el partido en el mejor momento de toda su historia. No solamente desde el punto de vista electoral porque dejamos la mayor cantidad de presidencias municipales ganadas para el PAN. Dejamos por primera vez mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La primera mayoría relativa en ambas cámaras. Dejamos por primera vez mayoría absoluta en 17 estados de la República. Dejamos la cifra récord de alcaldes como ya lo dije pero también de servidores públicos instalados en la administración municipal, estatal y federal. Pero muy importante y creo que más importante todavía dejamos un partido con prestigio con crédito ciudadano. No por nada ganamos la presidencia de la República en condiciones muy difíciles y a pesar de tener una situación complicada con el que era candidato a la presidencia de la República en el que ya en su campaña daba muestras de que quería controlar él al partido de la candidatura con los esposos de la presidencia de México. Dejamos un partido sin deuda sin deuda económica al contrario dejamos dinero en la tesorería en pan. Dejamos un partido unido los militantes contentos porque se les dio su lugar en las campañas en la selección de candidatos. Entonces hablar del partido Acción Nacional de hoy es hablar de unas siglas huecas de contenido del contenido ideológico del contenido programático que fue emblema que fue señero para el pan durante décadas pero lo más triste es que todo lo que se había ganado con el esfuerzo de muchos durante mucho tiempo se comenzó a perder desde la presidencia de la República de Felipe Cangarrón quien comenzó a incorporar en el pan las prácticas que en el pasado le criticábamos antes y hoy el grupo de Felipe Cangarrón se queja de lo que ese grupo le hizo a muchos como estuvieron en el poder presidencial y en el control del partido la incongruencia es la que finalmente ha señalado al pan de hoy como un ícono que no debe de hacerse en política en los últimos meses por no hablar de los últimos años han ido a cantidad enorme de escándalos vinculados a la corrupción al solapamiento de personas vinculadas al crimen ambiental al desfalto de armas públicas además de escándalos personales de servidores públicos importantes el escérito del pan de hoy dista mucho de ser la la el referente del pan hace unos años hace unos años el referente del pan era el de la honestidad el de la congruencia la eficacia política que lamentablemente es todo lo contrario don Manuel que habrá pasado porque bueno pues usted deja el pan dice lo deja en el mejor momento y aunque dice pues la labor no fue suya solamente sino de la estructura de quienes participaron a final de cuentas el principal responsable es el que dirige todo en este caso pues Gustavo Madero ya no es o al menos no oficialmente es el dirigente nacional del pan sin embargo pues toda esta debacle que usted está mencionando pues se ha dado en los últimos meses y al frente de Gustavo Madero el que está fallando es Gustavo Madero al no pues ser rígido al no imponerse y hacer que se cumplan los estatutos del partido de acción nacional pues el desempeño de Gustavo Madero ha sido un poco extraño ciertamente a él lo trató muy mal el presidente Felipe Calderón cuando llegó a la presidencia del partido de Gustavo Madero ya que Gustavo pues no era la persona que quería el presidente de México al frente del partido sin embargo también es cierto que Gustavo Madero no supo defender frente al poder presidencial la autonomía en Adel Pan lo arrodilló frente al poder presidencial me parece que él está consciente de ese error está consciente de que fue presionado del poder público y lo permitió y como que hoy tiene ese resentimiento y lo ha canalizado formando un grupo que ahora ya se llama de los maderistas en una actitud política revanchista frente a los calderistas hoy lamentablemente Gustavo Madero sigue dirigiendo al partido aunque esté con licencia y queda como candidato a la a la diputación federal preliminar pero él sigue dirigiendo al partido y lamentablemente lo hace con la actitud revanchista en confrontación con el grupo del presidente de Calderón es lo que están disfrutando lo que siempre quiso controlar el partido que ahora está de alguna manera siendo manipulado por Gustavo Madero como ve usted a los panistas porque pues obviamente Gustavo Madero es el principal responsable pero pues también el resto de los integrantes del partido acción nacional entonces que fue lo que pasó en ese trayecto o en estos últimos meses que es lo que ha ocurrido con el partido acción nacional bueno hay una gran corresponsabilidad de muchos militantes dirigentes del pan ahí hay gente honorable sin duda gente de mucho prestigio no hay manera de negar que existen hombres y mujeres militantes del pan que merecen ser reconocidos como buenos ciudadanos pero en términos políticos y en términos patriotistas muchos de ellos temor de ser excluidos en su momento del gobierno federal o de algún gobierno estatal o de algún gobierno municipal o simplemente de estructura partidista o por cuidar un proyecto personal inmediatista esos militantes toleraron el autoritarismo que le impuso el político que le dieron desde el gobierno federal al partido quien ignorando las tres históricas del pan hizo del poder un fin y del partido un instrumento al servicio del gobierno y en esas circunstancias muchos no son suficientes los reclamamos dentro de los partidos y de manera pública porque el partido es una institución pública pero muchos de los militantes que ahora se quejan que se quejan abiertamente entonces se quedaron callados cuando advertimos de muchas formas yo hasta Liros escribí con esa advertencia de que si el pan no rectificaba y el equipo de los militantes no era digno para defender al pan que estaba yendo hacia el precipicio podría ocurrirle lo que ya lamentablemente le sucedió a esa institución creo que hay una gran corresponsabilidad de muchos militantes de muchos dirigentes que cuidando un propósito personal dejaron que el pan llegara a estas condiciones tan deplorables consideraría usted que entonces el pan está secuestrado porque no vemos a los liderazgos de antaño no vemos a un jefe Diego no vemos a un Manuel Cloutier hijo no vemos a las grandes figuras del panismo que le dieron ese renombre bueno creo que no debe ser un partido sustentado en liderazgos sino en la participación responsable de dirigentes y de militantes y el pan no creo que esté secuestrado porque los militantes tienen la libertad de llevar el partido hacia donde quieran pero han permitido esta situación lo que sí está es descarrilado sometido al capricho de unos cuantos en en vez de tiempo podemos corroborar si esto es así y en las elecciones intermedias federales el pan tendrá que enfrentarse en las urnas a su propio descrédito como lo existe en otros partidos pero el pan no puede decir en los otros partidos también hay problemas y fincar su expectativa de trunfo electoral en que en el del frente esté peor que el propio Partido Acción Nacional creo que el pan hoy no tiene ni el prestigio ni la plataforma ni la decredibilidad ni los liderazgos tampoco con reconocimiento social y creo que eso nos va a llevar a una a un voto de castigo por parte de la ciudadanía hoy tiene 114 diputados mi proyección personal por lo que conozco del partido por lo que conozco de la política por las circunstancias del país creo que 114 diputados pasará a tener menos de 90 como fue allá en los 90 especiales ¿tiene solución esta problemática don Manuel Espino? yo creo que sí lamentablemente no lo veo en el corto plazo yo creí que el pan ya había tocado fondo pero sus dirigentes militantes estando en el fondo siguen escargando para irse más abajo no veo la actitud de querer recuperar el prestigio la tradición democrática la congruencia política la eficacia en el servicio a la sociedad en quien están dirigiendo al partido creo que siguen presenta las ambiciones que han llevado a este descarguramiento del pan entonces no veo esa recuperación en el corto plazo sin embargo yo voy a decir que deseo que se dé cuando se dé porque sí merece México tener buenos partidos políticos y lo que ahí tiene el pan son muy buenas raíces porque necesitas una podada pero a fondo dejarle el puro tronco y quitar todas esas ramificaciones enmarañadas entre sí que no son capaces de dar frutos apodiciables para los mexicanos y finalmente ya ve que pues a Margarita se va a la pues no no le autorizaron su candidatura a una diputación plurinominal y ella ahora dice que buscaría la dirigencia nacional del pan usted la ve como con buen liderazgo si tiene un liderazgo que ha forjado a lo largo de su trayectoria dentro del pan sin duda eso es irrebatible y esto que se han hecho de marginarla de la posibilidad de ser candidata a la diputada plurinominal pues también la fortalece en un sector del pan pero también hay muchos militantes del pan que están conscientes de que no es parte la buena trayectoria Margarita pues en momentos difíciles del pan también es de las personas que frente a la injusticia y frente a la corrupción generada del gobierno de su marido se quedó callada en fin pues le agradecemos le agradecemos que nos haya tomado la llamada y pues esperemos que las cosas se recompongan gracias licenciado buen día muy buenos días es Manuel Espino ex dirigente nacional del partido acción nacional y ahora pues ha tenido varias militancias pero siempre fue una piedrita en el zapato para Felipe Calde gracias